Bueno, se siguen conociendo las cifras consolidadas de los estragos que dejaron las protestas y que dejó el paro y que sigue dejando en las ciudades como por ejemplo Cali, donde sigue habiendo movilizaciones en este momento. Por supuesto que tiene implicaciones políticas, las hemos analizado desde el día de ayer, pero ahora estamos tratando de consolidar qué es lo que pasó desde el punto de vista del vandalismo y qué hipótesis pueden surgir de allí. Y lo cierto es que las cifras dan para que cada cual agarre las hipótesis que quiera y trate de confirmarlas. Por ejemplo, el caso de Bogotá, hay una hipótesis que dice que la policía no actuó lo suficiente, no actuó lo que debería actuar. Y dicen en concreto, quienes defienden esa hipótesis, que mientras hubo en Bogotá 107 personas lesionadas que llegaron a las clínicas, 107, 35 estaciones de Transmilenio vandalizadas, 174 buses vandalizados, solo hay 23 personas detenidas. Y la gente dice, ahí se demuestra que la policía no actuó, ustedes sacarán sus conclusiones, ahí están las cifras. En Cali, que acabamos de ver las cifras y que es una situación lamentable, hay una hipótesis distinta. Por ejemplo, ustedes ya vieron que hay pérdidas por 80 mil millones de pesos, que hay 55 heridos, cifras oficiales también. Pero en el momento de ver si efectivamente hubo víctimas que fallecieron, el secretario de Seguridad dice, no sabemos, hubo cuatro o cinco muertos, pero no sabemos exactamente sus causas. El mismo alcalde ha dicho, ese video que circula por allí en el que se ve que un muchacho le pega una patada a un policía que va en una motocicleta y él se baja y empieza a perseguirlo y le dispara y el muchacho aparece muerto. El alcalde dice, tenemos que investigar exactamente las circunstancias. La gente suspicada dice, pero que le van a investigar si ahí está el video, tomen ustedes nota de ello. Pero también en el caso de Cali, la hipótesis según la cual esto no fueron actos espontáneos, sino que estaba claramente organizado, estos ataques sobre todas las entidades financieras. ¿Cuáles son las cifras que tienden a corroborar esa hipótesis? Que no fueron uno, dos, tres, cuatro casos aislados o cuestiones espontáneas. El dato para entidades financieras en Cali es 42 oficinas atacadas, dos de ellas incendiadas, 50 cajeros automáticos vandalizados. Y quienes defienden esa hipótesis dicen, eso no sucede espontáneamente, eso estaba cuadrado. Y eso nos lleva a pensar en las declaraciones que dio el alcalde de Cali, el doctor Jorge Iván Ospina, ayer en este canal, en el programa Zona Franca, donde dijo dos cosas muy importantes. La primera, faltó inteligencia por parte de la policía y de las autoridades pertinentes. ¿Por qué? Porque es imposible que se hubiera hecho esto con estos rasgos de organización previa y que no se hubiera detectado que iba a suceder. Pero agregó un elemento adicional, también los que organizan el paro tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es responsable justamente de parte de quienes organizan un paro no tener en cuenta circunstancias específicas del suroccidente colombiano, dijo el alcalde de Cali. Aquí tenemos narcotráfico, tenemos bandas de narcotraficantes extranjeras, tenemos bandas criminales, tenemos disidencias de las FARC que se han vuelto a reintegrar. En ese contexto es verdaderamente irresponsable organizar un paro en una ciudad que está teniendo esos flagelos y vean ustedes las consecuencias.